A veces tenemos que inventar una historia para que la cabeza nos quede un poco coherente. La situación yo creo que es así. Le planteo una hipótesis porque obviamente yo no lo sé todo, ni mucho menos. Entonces, la mujer elige al hombre. Cuando determinó que Jorgito es su hombre, el que ella quiere para padre de sus hijos, alguien le puede preguntar, por ejemplo, ¿qué le viste a fulano? Ah, mirá, es insótico las cosas del amor. Vos sabés que resulta que una vez yo estaba parada en la esquina de tal calle y tal otra, y pasó él con una cara horrible porque acababa de perder el examen de historia. Vos sabés que yo le vi los ojos, le vi la comisura de los labios hacia abajo, que estaba medio despeinado, el nudo y la corbata. Me enamoré, pero me enamoré perdido. Bueno, esto es un reverendo disparate, que es algo producto de la ficción de la mujer, que no quiere quedar como una loca, porque en realidad no sabe de qué se enamoró. No sabe. Yo diría, por evidencias que andan por ahí bastante confiables, que la mujer tiene un sexto sentido, que llega a descubrir quién es el que tiene la dotación genética que en combinación con la suya propia va a dar lugar a hijos sanos y lindos. Esto sí es probable. Ella tiene un sexto sentido, que ese que no salvó historia es en realidad el hombre que al fecundarla le va a dar hijos preciosos, sanos, para orgullo de ella, por supuesto de él. Bueno, entonces esa historia es la necesidad que tenemos nosotros a veces de dar explicaciones fundamentadas de lo que no tiene explicación. Porque cómo te vas a juntar con ese tipo que vos sabés bien lo que es, fíjate lo que hizo en tal caso. Pero es así, es una cuestión química, es una cuestión de piel. Ella no puede dar cuenta sobre las causas racionales e inteligentes que la llevaron a tomar, bueno, no, entonces tiene que hacer un planteo un poco místico, un poco mágico, y se le ocurre eso. Eso es la, digamos, la inspiración significante para el relato de ella, que inclusive se lo cree. Porque lo importante es que el actor se crea el personaje, lo compone, lo arma y después se lo cree. Entonces todo el mundo dice, ah, sí, qué sincera, qué fulana. Mirá vos, cómo se enamoró de la cara de tristeza que tenés. Ella es tan buena. Ella se pone en el lugar de los demás, por eso se enamoró de él. No, es un verso, no tiene ninguna importancia. Se enamoró, vaya a saber por qué. La química, un tema biológico, nada más que biológico.